La voz de Dios Escuchas la radio católica del Táchira Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora Alí e Isidra Sí señores, Isidra en el Cielo, Alí en aquí en esta dimensión, en esta experiencia Que el Señor nos regala de estar compartiendo con ustedes la salvación Regalo precioso de Dios Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda Más tenga vida Eterna Dios mío Señor Jesús ¿A qué vino el Señor a salvar? ¿A qué viene en ese nacimiento que quiere hacerlo en su... ya no en la pesebrera sino en su corazón? El niño Dios quiere nacer en ti Y por eso necesitamos estar embarazados de esa experiencia del Señor De poder tener la palabra de Dios en nosotros Y saber que el Señor quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar Renovación de nuestra manera de pensar para que nos podamos entender, comprender La... el amor tan grande de Dios Un amor muy grande, bendito sea Dios Por eso le damos muchas gracias a Dios Porque nos permite la alegría de... 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 de saber Que dónde podemos ir A dónde calles de oro, mar de cristal Bueno, no nos podemos ni siquiera imaginar Cómo es esa... 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 esa habitación que el Señor nos tiene Me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté Estén ustedes también, dice el Señor Ha dicho el Señor, yo lo creo, yo lo espero Y por eso estoy muy contento de saber que Podemos hablar de... a través de Radio Natividad Podemos... mmm... hablar de... la experiencia La esperanza que tenemos de ir al cielo Sí, señores ¿Quiénes van a ir al cielo? Nosotros, los pecadores Dios mío, Señor, cuánto... cuánto tiene el Señor Cuánto quiere Dios Liberarnos, perdonarnos, sanarnos Y renovar nuestro pensamiento Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes Todos los días, todos los meses, todo el año Tenemos preparado para ti una programación especial Natividad ¡Viva el tiempo de Adviento en compañía de Radio Natividad! Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida Adviento en Radio Natividad Bueno, bendito sea Dios por este momento Que podemos vivir la alegría De los hijos de Dios ¿Qué necesitamos nosotros? Entender, comprender La alegría de los hijos de Dios Escarle Escarle Isidra Vamos a hablar con Isidra, sí, señores ¿Dónde? En el cielo Es bueno, allá en el cielo Los ángeles, Dios mío, Señor Los arcángeles, los serafines Todo el coro de Dios Dios mío, Señor Jesús Qué cosa tan grande No podemos perdernos la oportunidad De ir al cielo ¿Dónde piensa pasar la eternidad? La señora Escarle Isidra ¿Está ahí en... Ah, sí A ver Sí, sí, sí Buenos días Buenos días a todos los radioescuchas A todas las personas que se conectan A todos los televidentes Porque también nos ven ¿Cómo están, amigos, en este día? Ajá Tan especial Mire, ¿qué? ¿Cómo me dijo? No supe qué me contestó A ver ¿Dónde piensa usted pasar la eternidad? En el cielo Es la promesa que nosotros tenemos Nosotros creemos en eso Que el Señor Ese regalo que Dios nos dio De la salvación ¿Sí? Vemos en Juan 3, 16 Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo aquel que en él crea No se pierdas Más tenga la vida eterna Bueno, bendito sea Dios La vida Imagínese Deberíamos pronunciar esa palabra Eterna Uy, Señor Jesús Así es ¿Ah? Así es Así es La eternidad Eterna Sí, señores Sí, es lo que nosotros Estamos No por nosotros Sino por la gracia del Señor Que es el que nos ha dado Ese regalo de la salvación Pero es un regalo Que tenemos que tomar Y hacer lo propio Para cada uno de nosotros Bueno Eh, cuénteme Escarle e Isidra Escarle e Isidra Eh, cuénteme algo así Tú sabes, novedoso Eh Novedoso Ajá ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué nos cuenta usted? Bueno, vamos a Hoy vamos a A tomar la liturgia de hoy ¿Sí? Vamos a prepararnos hoy Para lo que el Señor tiene Para cada uno de nosotros A través de su palabra A través de la liturgia De la iglesia Que es muy rica En lo que nos quiere enseñar En los diferentes textos Para el día de hoy ¿Qué cosa tan importante Es saber que Que Dios Hace lo que es imposible Para los hombres Para Dios Es posible ¿Cómo ¿Cómo podemos nosotros Entender que es Y no es nada Que el Señor Hace de De este mensaje Para personas Mayores Porque no importa La Lo que son Los que son mayores Pueden tener su niño ¿Y cuándo? Bueno Nosotros hemos visto La gloria de Dios Muchas veces Con personas que Les ha llegado La oportunidad De De tener Esa oportunidad De saber Que el Señor Sí Estaba Estaba viendo Que las lecturas De hoy Nos habla Tanto En el antiguo Testamento Nos habla De una pareja Que En este caso La mujer Era estéril ¿Sí? Y en el nuevo Testamento También vemos Una pareja De ancianos Que eran estériles Y que siempre Habían pedido Para Dios Un hijo Para Dios Nada es imposible Entonces Él nos muestra En esos dos textos Cómo nos habla De lo que es La esterilidad Y eso es lo que Vamos a hablar En el En el programa De hoy La esterilidad Cómo el Señor Quita la esterilidad Y nos da Nos hace fecundos Vamos a hablar Acerca de eso hoy No sé si Vamos a una pausa No, no, no Continúe, continúe Continúe, continúe Ok Ah bueno Entonces vamos a leer Entonces En el texto de hoy En la palabra Está en jueces En el capítulo 13 Del versículo 2 al 7 Vamos a dividirlo En dos partes ¿Sí? Está dividido En dos partes En la liturgia Dice En Zorá De la tribu de Dan Había un hombre Que se llamaba Manoa Su mujer Nunca había tenido hijos Porque era estéril Pero el ángel del Señor Se le apareció a ella Y le dijo Tú nunca has podido Tener hijos Pero ahora Vas a quedar embarazada Y tendrás un niño Pero no tomes vino Ni ninguna otra bebida fuerte Ni comas nada impuro Pues vas a tener un hijo Al que no se le deberá cortar El cabello Porque ese niño Estará consagrado A Dios Como Nazareo Desde antes de nacer Para que sea Él Quien comience A librar A los israelitas Del poder De los filisteos Dice La mujer Fue a contárselo A su marido Y le dijo Un hombre de Dios Vino a donde yo estaba Y me impresionó mucho Pues parecía El ángel mismo Del Señor Ni yo le pregunté Quién era Ni tampoco Él me lo dijo Lo que sí me dijo Fue Que yo voy a tener Un hijo Y que desde ahora No debo tomar vino Ni ninguna otra bebida fuerte Ni comer nada impuro Porque el niño Va a estar consagrado A Dios Como Nazareo Desde antes de nacer Y hasta su muerte Continuamos entonces Sí Bueno Imagínese usted Lo que significa Un mensaje Cuando viene de Dios Después de ser estéril Se convierte en una mujer fértil El primer momento Nos muestra el Señor Todo lo que tiene Para que nosotros Podamos entender Lo que viene En nosotros En el Nuevo Testamento Pero aquí En el Antiguo Testamento Nos da La La intención De que nosotros Podamos vivir Con la confianza Y la seguridad De que Lo que Lo que Lo que nosotros Podamos entender No dudar En ningún momento De lo que el Señor Puede hacer De una Una persona Estéril Usted puede ser Una persona estéril Y empieza a dar fruto Cuando empieza usted A dar fruto Cuando de su boca Salen cosas Que edifican Que alientan Que animan Que dan fruto A su debido tiempo ¿Por qué? Porque nosotros Podemos ser Los que Podemos dar La buena noticia En este caso La mujer Recibe Una buena noticia Y es precisamente La que le comparte A su esposo De haber tenido Una experiencia Cuando se tiene Una experiencia De oración Y cuando hay Una experiencia De oración No hay Ninguna duda Si la duda Llega a su corazón Y te dice Déjame entrar Dile no, no, no Cristo vive en mí Y no hay lugar Para ti Entonces Aquí la mujer Recibe el mensaje Y se lo da A su esposo Y su esposo No le queda Ninguna otra duda Sino saber Alegrarse De 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 esa buena noticia La mujer fue a contarle A su marido Un hombre de Dios Ha venido a visitarme Su aspecto era como El del ángel de Dios Terrible en extremo Yo no le pregunté De dónde venía Y él no me manifestó Su nombre Pero me dijo Vas a concebir A dar a luz Un hijo De ahora en adelante Entonces ¿Cuál es la El mensaje? Que nosotros Tenemos la oportunidad De cambiar Nuestra manera De ser De un momento A otro Por una inspiración Por un momento Que el Señor Nos regale Entonces Vamos entonces A una pausa Y volvemos Nuevamente Con ustedes Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Música de Adviento En Radio Natividad Adviento Adviento Viene Señor Música Música Bueno Entonces Estamos conversando Con Nada menos Que con Isidra Digo perdón Escarla Isidra Escarla La hija mía La hija mía Se llama Escarla Isidra Y está en este momento En Brasil Y me estás diciendo En este momento Cosas muy importantes De lo que significa La respuesta De la oración Adelante Isidra Escarla Isidra Si Continuamos con la lectura Estamos hablando De jueces Leyendo la palabra En jueces 13 Del versículo 2 Al 7 Estamos viendo Como el ángel Del Señor Se le apareció A Se le apareció A la mujer Que ella era estéril Si Aquí tenemos Ajá Entonces Dice que Estamos viendo Que aquí El Señor Se manifestó Y ellos Creyeron De inmediato Estamos viendo Que ellos No cuestionaron Lo que el Señor Iba a hacer en ellos O sea De una vez Ellos creyeron Porque dicen En el versículo En el versículo 8 Nos dice Entonces Manoah dijo Al Señor En oración Yo te ruego Señor Que envíes otra vez Ese hombre a nosotros O sea El ángel Para que nos diga Lo que debemos hacer Con el niño Que van a hacer O sea Ellos Dieron por hecho Lo que el Señor Les había prometido Les había prometido Que iban Iban a tener un hijo Aun siendo Estéril La mamá La mujer Era estéril Y Ellas creyeron Que Que iban Pidiéndole al Señor Que iban a hacer Con ese niño Que iban a hacer O sea Ya lo daban Por hecho Porque sabían Que cuando Dios Nos promete algo Él es fiel Para cumplirlo O sea Cómo iba a hacer eso No sabían Pero Era un hecho Entonces Dice que Que ese niño Iba a ser consagrado Al Señor ¿Qué significa Ser consagrado? Apartado Para una misión Para un propósito El Señor Cuando nos consagramos A Él Cuando Él Nos aparta Para una misión Nos da un propósito Nos permite Cumplir algo Que Él tiene preparado Para cada uno De nosotros Entonces Vemos más adelante En el versículo Del 24 Al 25 Dice A su tiempo La mujer Tuvo un hijo Y le puso Por nombre Sansón El niño Crecía Y el Señor Lo bendecía El niño Crecía Y el Señor Lo bendecía Y un día En que Sansón Estaba en el campamento De Dan Entre Sorá Y Estabol El Espíritu del Señor Comenzó a manifestarse En Él Entonces Nosotros vemos Estamos hablando De lo que significa La esterilidad ¿Sí? Pero muchas veces Nosotros somos Tenemos esterilidad Espiritual Espiritual Nosotros necesitamos Llenarnos De la gracia Del Espíritu Santo Que es el que nos da Los frutos De su Espíritu Para llevar a otros Para cumplir Un propósito Para cumplir Una misión Que es lo que El Señor Tiene para cada uno De nosotros ¿Sí? Él tiene un plan Para cada uno De nosotros Entonces Muchas veces Tenemos esterilidad Espiritual Dentro de la iglesia Quería decir algo más Padre ¿Cómo nosotros Podemos Tener la confianza Y la seguridad Cuando tenemos Una experiencia Como esta Desde el seno De su madre Él comenzará A salvar a Israel De manos De los cristianos Dice No dejes Que la navaja Toque su cabeza Porque el niño Estará consagrado A Dios Desde el seno De su madre Entonces ¿Cómo nosotros Podemos Estar En esta experiencia Hermosa Que el Señor Nos da De un embarazo Y que no se está Con malos pensamientos Pensamientos satánicos Como es Cuando la gente Piensa En Acabar Con el embarazo Por un aborto Entonces ¿Qué es lo que Nosotros podemos hacer? Dios mío Señor Jesús Tendremos que pasar Por la esterilidad Para poder apreciar Lo que es un embarazo Tendremos que pasar Por todas esas dificultades Que Las limitaciones Que el El tiempo Nos da Para poder nosotros Entender Qué quiere Dios Con nosotros Cuando nosotros Deseamos Grandemente Después de un embarazo ¿Qué vas a hacer? Pues Enfrentar la situación Y vivir La confianza Y la seguridad De lo que el Señor Va a hacer A través de esa circunstancia Que la puede utilizar Dios Con una bendición Muy grande Por eso Qué bueno Que nosotros Podamos Trabajar Para llevar La evangelización A tantas personas Para que La La muerte Que es lo que está En nuestro corazón Nos seduzca Y nos Lleve a nosotros A que un embarazo Sea No 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 Lo llevemos A A final Al final Pues Y la alegría De saber Que después De De haber Vivido Una experiencia Como la que Han vivido Muchas Muchas Embarazos Que los han Cultivado Y los han dejado Y han sufrido Y todo eso Pero después Viene la bendición De un niño O una niña Que crece Con una Confianza Y una seguridad Porque hay la oportunidad de la oración de volvernos al Señor y hacer que esa circunstancia sea utilizada para la gloria de Dios, se convierta para la gloria de Dios ¿Qué me dice Scarlett con respecto a eso? Sí, que nosotros debemos defender la vida, ¿no? Estamos hablando de eso porque el Señor tiene un plan, estábamos hablando, no sé si se había escuchado por un momento, se fue como un poquito la señal, que estábamos hablando del plan y el propósito que tiene Dios para cada una de nuestras vidas, entonces dice que era consagrado desde el vientre, según la lectura esta, y nosotros estamos hablando que debemos defender la vida porque Dios tiene un plan y un propósito para ese nuevo ser que se gesta en el vientre de una madre, y que debemos protegerlo a costa de todo lo que sea, para que ese niño nazca y ese niño viva y entonces vemos como Dios siempre nos da su respaldo y su apoyo en esas circunstancias difíciles dentro de una familia y que después se convierte en una bendición, siempre es así, entonces el Señor el Señor es el que tiene un propósito para esa vida y nosotros no somos quienes para quitarla yo le doy entonces yo quiero aprovechar este momento de darle gracias a Dios por el embarazo de esa niña llamada Scarla Isidra cuando nosotros tuvimos la oportunidad de de ver desde un primer momento primero que nos tardamos cuatro años sin tener niños Scarla Isidra y yo y después bendito sea Dios que el Señor nos regaló bueno dos niños y una pérdida también del embarazo en el primer momento pero la alegría de saber que tuvimos la alegría de ver gestarse, crecer el vientre, esperar la alegría y yo ahorita quiero darle gracias a Dios por la alegría cuando nació mi niña que está hablándome ahora desde Brasil y le doy gloria a Dios porque el Señor me permitió desde o nos permitió desde antes de nacer Scarla ya estábamos orando para que viniera al al mundo y me reconozco y no dejo de recordar la bendición de Dios cuando me acerqué a la cuna y ya la niña conocía mi voz y la sonrisa que me dio y me y además me como diciéndome aquí hay una mujer no hombre porque la sonrisa fue tan bella que todavía me recuerdo de eso y y a ver déme una sonrisa por lo menos ahora desde Brasil si imagínense con tanta con tantos halagos este es esa la bendición de Dios dice ahí que en la palabra que desde el vientre ya tenía el Espíritu Santo o sea como nosotros podemos orar por ese ser que se está formando en el vientre porque es la gracia de Dios para ese bebé y ya en ponerle las manos para que el señor bendiga sus caminos para que el señor bendiga sus proyectos para que el señor bendiga su vida porque eso es la presencia de Dios que lo va a acompañar a lo largo de todo su camino entonces es eso pedir la gracia de Dios y y qué bello no pues recordar todas esas cosas es pensar que lo que el señor tiene preparado para cada uno de nosotros es un plan un propósito y una vida con sus con los frutos del Espíritu Santo sí que él no quiere que tengamos una vida estéril sino él quiere que nosotros tengamos una vida llena de frutos para que podamos llevar a otros el mensaje de la palabra el mensaje de Dios el mensaje de lo que el señor tiene preparado para cada uno de nosotros Dios mío señor que que regalo tan grande es la oportunidad que nosotros vivimos en esta liturgia cuando estamos en espera de de lo que el señor quiere hacer a través de Dios mismo que ya ahora no es un embarazo como para como el de Sansón sino que ya es Dios mismo que llega al al vientre de una niña de 14 años como es la Virgen María pero también la oportunidad de mostrar que viene alguien muy importante también muy importante que va a abrir el espacio va a proclamar la llegada del señor y ese es precisamente el hijo de Zacarías ¿Quién era Zacarías? ¿Ah? ¿Quién sería Zacarías? Vamos vamos a ponernos en contexto entonces quién era Zacarías que era eso lo vamos a eso lo vamos a continuar donde porque vamos vamos a un a un tema musical y volvemos nuevamente contigo Scarlett todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial natividad vive el tiempo de adviento en compañía de radio natividad ven señor Jesús ven pronto a mi vida adviento en radio natividad bueno estábamos escuchando un canto muy hermoso de Beatriz Morales y la alegría de poder decir que podemos encontrarnos con un saludo muy especial de Beatriz Morales adelante Beatriz Morales hola hola muy buenos días a todos los oyentes de este hermoso programa les saluda Beatriz Morales venezolana tachirense de profesión periodista docente y músico desde hace más de 23 años para mí es un privilegio poder enviar este saludo a todos mis hermanos venezolanos mis hermanos tachirenses y llevar en este día un mensaje súper especial que tiene que ver con lo que es una de mis grandes pasiones y que durante estos 23 años ha sido mi ministerio y es la música de dios la música en sí misma ya es arte es magia es disciplina es la llave que abre la puerta de la emoción y del espíritu porque la música es ese instrumento que mueve nuestra dinámica espiritual y que nos permite conectarnos de manera vívida de manera real y profunda con el creador y es que hacer música para dios no sólo es un talento sino que es una inspiración del mismo dios que dirige las notas las palabras las ideas para que pueda surgir una melodía llena de su voz porque es su voz lo que cantamos los músicos católicos es su mensaje de amor es su evangelio es su buena noticia lo que llevamos a través de la música y que logra muchísimas veces impactar en lo profundo del alma y del corazón de quien escucha una vez alguien me dijo cuando escribas canciones de dios apégate a la sagrada escritura apégate al pensamiento del creador apégate a las palabras de jesús en los evangelios apégate a las mociones que el espíritu santo insufló sobre los apóstoles desde hechos 2 en adelante desde la venida de ese espíritu de dios sobre la iglesia naciente en compañía de maría porque en la experiencia del padre creador del hijo salvador y del espíritu santificador es que vas a poder ser un instrumento idóneo en las manos de dios que mueva corazones que llene los vacíos del hombre y de la mujer de hoy esta experiencia de cantar para dios en estos 23 años ha sido un camino maravilloso un camino que me ha permitido conectar con muchas personas con cientos de personas de comunidades de eventos de congresos pero sobre todo hace una experiencia para mí muy enriquecedora porque a través de la música yo misma he podido ir construyendo poco a poco mi relación personal con dios y sobre todo he ido entendiendo que en la música y en la palabra de dios hecha canción hecha en esa melodía hay un gran poder hay el poder de transformar el pensamiento el poder de sanar el corazón el poder de devolver la alegría al que se siente triste y la libertad al que se siente preso en un momento de mi historia hace ya algunos años recibí de dios una promesa en en isaías 61 y en ella dice el espíritu del señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar el año de gracia del señor para dar la libertad a los presos para dar alegría al que está triste para llenarlos con cantos hermosos y quitar de ellos esa corona de cenizas y eso es lo que ha sido mi experiencia en estos años he visto cumplirse esa promesa en mi propia vida y en la vida de muchos que han testimoniado lo que la música ha hecho en sus almas en sus corazones y en sus vidas así que valoremos nuestra música católica valoremos a nuestros músicos autores cantautores productores porque en ellos hay una inspiración de dios porque en ellos hay un deseo profundo de hacer la voluntad de dios y es de que todos sus hijos se salven y que ninguno se pierda la música es un instrumento que lleva a cada corazón la palabra de dios que salva que salva y que santifica un saludo muy especial desde colombia para todos ustedes gracias beatriz por este momento y saber que el señor quiere que nosotros seamos portadores de la buena noticia musical la alegría de vivir para la gloria de dios y estamos hablando con scarley escarle por favor discúlpanos este momento que bueno que bueno ese saludo que el señor bendiga también a beatriz de donde esté que el señor llene de su presencia y que siga llevando ese mensaje a través de la música y bello instrumento para dios bueno cuéntenos escarle porque ya se nos fue el tiempo y queremos bueno la alegría de saber que el señor quiere que nosotros podamos entender cómo es la espera de del que va a venir precisamente a hablarnos a nosotros de de jesús el que el que va a ser la voz que va a romper con ese silencio porque un silencio muy muy con mucho tiempo de de la del de entrelazar el nuevo testamento con con el viejo testamento porque primero tiene que estar el nuevo testamento porque ya es dios personalmente que nos viene a manifestarse nosotros que dices tú de esa experiencia sí que que el señor nos pide que nosotros en este momento preparemos nuestro corazón esta semana nosotros estamos a la expectativa a la espera de que el señor nazca en cada uno de nuestros corazones y que nosotros podamos ser hoy queríamos hablar también como esa eso que dios dio a ese anuncio también a través de juan el bautista sí dice que el uno el último profeta que vino para anunciar el camino del señor que vino para dar ese mensaje y presentar al señor abrir el camino y el señor obro a través de sus padres también el señor les dio la gracia de vivir esa experiencia el anuncio también para ellos de que aún siendo ancianos aún siendo estériles el señor les dio la gracia de también tener un hijo y vemos la 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 manifestación de dios a través de un gran profeta como fue juan el bautista que nos pide el señor que nosotros no seamos estériles espirituales sino que buscamos tener la gracia de su santo espíritu para poder llevar las buenas nuevas a todos los que nosotros conozcamos para que nosotros podamos llevar ese mensaje para que seamos portadores de la gracia de dios y que nosotros miremos que que personas nosotros hemos llevado a los pies del señor no solamente nos quedemos nosotros este digamos ay si yo voy al grupo de oración pero a quien más llevo a quien más a quien más comparto la palabra de dios a quien más invito para que vaya a la eucaristía para que me acompañe a una actividad dentro de escuchar un programa de radio natividad a través de tantos mensajes que hay como llevar ese mensaje para muchos entonces que no seamos estériles sino miremos cuántas personas hemos llevado el mensaje de dios la esterilidad también es cuando nosotros dejamos de convocar de animar de entusiasmar porque no tenemos el embarazo de la palabra de dios por eso tenemos que algún día decir hágas en mí según tu palabra que yo pueda quedar embarazado de la palabra de dios y dar a luz vida cuántas vidas estamos está dando usted en su comunidad en su grupo de oración en la experiencia que tienes en en esa trabajo en esa actividad que tiene cómo haces tú para llevar que se aproveche de un mensaje que pueda animar entusiasmar cuántas veces dice usted vamos a ver vamos al domingo a la celebración de la eucaristía en estos días que estamos nosotros en la misa de aguinaldo cuántos tiempos cuántas personas está llevando usted a las misas de aguinaldo entonces para dar para qué para que podamos dar a luz escarle nos vamos bueno se nos acabó el tiempo nos vamos entonces le damos gracias a todas las personas que se conectaron a esta hora con el programa de fiesta en el cielo y una un saludo muy especial para abraham para raquel que nos acompañan todas las mañanas nos ayudan con el programa que el señor les bendiga abundantemente y para todas las personas de radio natividad bueno y dios te bendiga mi amor te quiero mucho y me alegro muchísimo de saber que que usted está dando no es estéril en su comunidad y que usted pueda llevar a muchas personas yo no sé cómo 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 hace para hablarle en otro idioma en esa invitación que que se va haciendo cómo lo hace usted en en ese en ese idioma de de del de cómo se llama de de brasil allá en portugués de la misma forma nosotros este buscamos convocar e invitar a personas y se nos presenta la oportunidad de dar un mensaje siempre y el señor nos permite eso dar dar el mensaje de dios en los diferentes idiomas que nos ha dado la gracia de dar porque la palabra de dios es una sola y siempre está el mensaje de dios la invitación la convocatoria para otras personas para que conozcan de dios bueno entonces despídase se despidió ya ya me despedí a bueno entonces que dios la bendiga mi amor te quiero mucho este la bendición de de generación en generación gracias a dios hemos estado bajo la bendición del dios israel con la protección del espíritu santo la dirección de la ministradora virgen maría de jerusalén a esta hora alí e isidra isidra en el cielo y este servidor aquí en la tierra en esta dimensión del tiempo del tiempo y el espacio de la aquí y el ahora aleluya está en la tierra en la tierra más amplia la gente está en la tierra bien Gracias por ver el video.